Y vamos a citar a un chavo que vende cosas por internet. Ustedes no lo reportaron, le han comprado producto, los bloquea, ya no les contestan. ¿Esta bolsa no vale 600 dólares? Muchacha, esa bolsa yo te mandé fotos por lo mío. Yo te pedí una tote, o sea, esta no es la que yo te pedí. ¿Debo llevar mi dinero, por favor? No, no te lo voy a devolver. Este dinero ya es mío. Tú quedaste con el dinero, ándale. Yo me voy a quedarte con la bolsa y quedaste con el dinero porque te voy a decir algo. Es una pérdida de tiempo de hacer negocios contigo, muchacha, porque estás hasta dudando de mi persona. Mira, tu página tiene reportes, tu página tiene reportes. ¿Qué onda, mi gente bonita? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ami Díaz, les mando muchísimos besos. Oigan, pues el día de hoy estamos en un experimento social que ustedes nos reportaron por nuestras plataformas. Y vamos a citar a un chavo que vende cosas por internet. El chavo vende bolsas de marca, tenis de marca. Y en su perfil todo se ve como súper legal y bien bonito y así. Los precios son un poco baratos en comparación a lo que cuesta la mercancía, lo que hace dudar que sea original. Ustedes no lo reportaron, le han comprado producto, los bloquea, ya no les contesta. Y pues no está bien, así que el día de hoy lo citamos aquí para ponerlo en su lugar y lo vamos a asustar para que deje de hacer ese tipo de cosas. Así que vamos a ver cómo nos va. Lo cité como en un lugar diferente ahora. Para no tardarnos tanto, pero pues no, no veo. ¿Aló? Hola. ¿Tú eres Derek, verdad? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Eres la muchacha de la entrega? Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Ay, pensé que me ibas a dejar plantada. Te mando un mensaje, pero no sé si no lo viste o no sé. Sí, de hecho, también se me apagó el teléfono ahorita, pero igual este... Con razón. Pues aquí estoy. ¿Qué tal? Ya te vi. Mira, aquí tengo la bolsa, muchacha. Está bien. Está bien grande. Ahí está, qué precioso, me encanta el color. Es original, ahora sí quedé con todas sus prendas. Tiene su tarjeta de verificación, tu código, la puedes checar. A ver, ¿me la cuides poquito? Sí, claro. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes vendiendo? Pues ya tengo rato, tengo muchas clientes, la verdad. Me compra casi mucha gente, pues, influencer, artistas, más que nada. Y aunque no estás como que muy activo, pues las bolitas... Sí, de hecho, nosotros las traemos de Estados Unidos. Nos manejamos con producto de alta gama y pues ahora sí que... Ah, ¿me dejas revisar? Sí. Si la vas a comprar, sí, porque la verdad, pues me la están pidiendo también en otra parte. Ah, ya me imagino. ¿Me prestas tu número de cuenta para transferirte? Ahorita no tengo, como te digo, o sea, me apagó el teléfono y la verdad, ahorita no tengo, pues, activo ahorita la tarjeta, la verdad. Ahorita solamente estoy manejando puro efectivo. ¿En serio? Sí, este... ¿Y cómo le...? O sea, ¿todo cash? ¿Todo cash? Ajá. Sí, para mí no es fácil transferencia y la neta se me fue la onda de preguntarte. La verdad es que está muy bonita y me la están pidiendo mucho. Ya, pues, ahora sí que ocupo el dinero. ¿En cash? En efectivo. Sí, no, pues tendría que ir por él porque no lo traigo como... O sea... Híjole, muchachos, la verdad. O sea, voy por el carro, no te preocupes. Está muy lejos de aquí, la verdad. No, el carro lo estás haciendo. Me ocupo de ir también. También tengo otras entregas más tarde y, pues, se me está haciendo muy, muy tarde. Oye, pero es que mira, es que quiero que me la muestres antes de que te pague porque no pienso que vas a salir corriendo ni nada. Lo que pasa es que miré como unos comentarios de que me digas como... No, no, no. No, la gente es hater y, pues, siempre va... Envidiosos. Envidiosos y siempre van a hablar de las cosas que se les hace, que se las doy a buen precio, la verdad. Sí, porque también la bolsa la estás dando muy barata en comparación al precio que es. Sí, la verdad es original. Si la quieres, ahí está. Porque esa está como que, como en $1,500, ¿no? Sí, sí. Y tú me la estás dejando en $600 y la conseguiste aparte. Sí, la conseguí por otro lado más barata. ¿Y cuál es la ganancia para ti? Pues, eso ya es mi problema, la verdad. La verdad es que te ocupo que si la vas a comprar, pues, que la compres ya, la verdad. Bueno, déjame ir por el dinero del carro. Mamá, no te tardes, por favor. No, no te voy a agarrar dinero porque no quiere transferencia el chavo. Listo, mira. 3, 4, 5, 6, ¿cómo quedamos? Ok. Pero me dejas verla, no te vayas. Ya, para que no estés como de que no te voy a pagar o no sé. ¿Nunca has visto una bolsa de ese tipo original? O sea, a fuerza la tienes que revisar. Independientemente si vivo adentro de una bolsa, pues, si yo quiero revisar lo que estoy comprando, estoy en mi derecho. Sí, pero pues ya te enseñé las fotos, no sé qué más ocupas, la verdad. Oye, pero esta bolsa no vale 600 dólares. Muchacha, esa bolsa yo te mandé fotos por lo mismo. Yo te pedí una tote, o sea, esta no es la que yo te pedí. Y te mandé fotos. Y ni traje el teléfono para mostrarte la conversación. Te mandé fotos y todo. Te la muestro el mismo, pues ya sé. Y esa bolsa está muy cara, yo creo que no sé, a lo mejor. A ver, ¿en qué cabeza cabe que esta se parece a esta? O sea, no. Sí es, esa es la bolsa que tú pediste. No, mejor, mira, si quieres, consígueme la bolsa a la que yo te pedí y... Es que esa es la bolsa, o sea, yo ya te mandé fotos por lo mismo. Y si no tienes para comprar esa bolsa, o sea... No, es que no tenga para comprar, pero esto no es lo que yo te pedí y no lo quiero. Siento como que me estás comprando muy a fuerzas, o sea, siento como de que a lo mejor te gastes sin ni un peso por comprarme la bolsa, por querer comprármela, la verdad. Tampoco hay necesidad como de querer estar, o sea, si yo trabajo para comprar mis cositas, pues... No, o sea, pues es que también, fíjate, estás dudando de mi persona, de cómo te estoy vendiendo una bolsa que tú pediste. No, estoy dando de ti, esto no es lo que yo te pedí. La que yo te pedí es blanquita, cuadradita y tiene una moñita amarilla propia. No, no, este, yo creo que esa es la bolsa que tú querías y si quieres... No, sabes que mejor regresen de mi dinero y... No, es que ya no te lo puedo regresar. Hey, ¿qué onda chicos? Los saluda a su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial. Y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.